El Primer Círculo 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 También se están redefiniendo. ¿Cuál piensas tú que es el corazón doctrinal del Partido Acción Nacional? ¿Qué podrían rescatar del pasado? ¿Qué podrían volver a proponer y que dijeran creemos en esto y esto funciona para la sociedad mexicana del siglo XXI? Mira, nosotros tenemos muy definida nuestra ideología, el humanismo político nos rige, tenemos toda una serie de principios, consideramos que se debe respetar la dignidad de la persona humana, buscar a través del ejercicio de gobierno el bien común con dos pilares muy fuertes que tienes que impulsar, que es la solidaridad y la subsidiariedad. Nosotros creemos en ello y de ahí se, digamos, nace pues toda nuestra forma de pensar y nuestras propuestas tanto legislativas como de gobierno. Yo creo que el PAN tiene los principios, tiene la identidad suficiente y tiene la historia como para salir adelante. Simplemente tenemos que procesar bien el tema. Primero tener un diagnóstico certero de qué pasó. O sea, tú no puedes dar el siguiente paso si no sabes bien qué pasó, no estás parado. A ver, te lo pregunto por lo siguiente, si uno revisa, digamos, el crecimiento de las clases medias en los últimos, en la última década, década y media, si uno ve, digamos, el consumo, de la calidad del consumo, si uno ve los niveles de inflación, si uno ve las inquietudes que permean a los nuevos consumidores, ¿esta era una elección para el Partido Acción Nacional? Sí, pero con un grave enojo. Lo comparto. Sociológicamente hablando. Sociológicamente hablando. O tienes un país que ya se define como centro derecha, o se definía por lo menos antes de la elección. Pero ¿sabes qué? Fíjate, déjame para responderte, abusar un poco y usar los últimos años, para que no sea solo de esta elección, porque ahorita yo he estado debatiendo mucho con liderazgos internos y demás, y me dice, es que esta elección, y yo digo, espérame, es que los últimos dos años, pues agárralos completos, nos pasó a favor hace dos años. En muchos estados estaba el mismo enojo que puedes hoy ver a nivel nacional, y fuimos nosotros quienes capitalizamos el tema, porque éramos claramente la opción de cambio. Pero ¿por qué no lo capturaron ahora, es la pregunta? No, sí, yo creo, multifactorial, te lo decía, por un lado, sin duda, los temas internos de desunión, sí, claro que sí, temas pues... El Frente fue buena idea, es post. Yo lo creo que sí, otra vez visto a lo largo, déjame darte números, y ahorita te digo en qué no, en qué creo que no. Sin el Frente no hubiéramos ganado las gubernaturas que ganamos hace dos años, en esta elección, hubiéramos perdido 14 distritos federales de los pocos que ganamos, y por el contrario, solo hubiéramos ganado cuatro, porque mucho se dice, dieron 60 lugares a cambio, mentira, numéricamente hay solo cuatro distritos que hubiera ganado el PAN, solo que no ganó por ir en frente, hubiéramos perdido 14. En el Senado, de las poquitas elecciones que ganamos... Es una comparación un poco rara, porque a lo mejor obtuvieron pocos votos por el Frente. Ahí te va. En el Senado, nada más numérico, la mitad de lo que ganamos hubiéramos perdido, y en municipios... En este nivel de voto. 170 municipios que ganó el Frente hubiéramos perdido. En este nivel de voto, que es peor que el de Josefina sin frente hace seis años. Contando así, ¿no? Contando así, sí. Que no había un Andrés Manuel López Obrador, pues en esa... Sí había. No lo creo yo que igual. Pero era otro. Era otro, sí. Bueno, entonces numéricamente no se sostiene esta idea de que el Frente no funcionó. Yo sí creo que la pregunta pertinente, lo que tenemos que analizar en torno a las alianzas es si no se perdió, digamos, o se desdibujó la identidad del Partido de Acción Nacional de ello, y por ello perdimos posibles votantes. Y creo que no está peleado con que no lo volvamos a hacer, sino quizá lo puedes volver a hacer teniendo, digamos, muy claro el que no se pierda esa identidad y que le esté saliendo... Yo era en el PAN, que no estoy. Mi pregunta sería por qué Andrés Manuel creció tanto y capturó a ese votante indeciso, precisamente porque empezaron más o menos empatados con Andrés Manuel con niveles muy altos de rechazo, con un discurso que en principio es contrario a los intereses de estas clases medias de centro-derecha. Así es. Yo creo que tiene que ver con las ecuaciones de corrupción contra Naya, pero no creo que sean suficientes para explicarlo. Déjame darte algunas ideas. Déjame darte algunas ideas. Yo creo que sí se hizo. Ahí está mi mensaje, es público. Les decía yo, para motivar la discusión, porque no se acaba ahorita. Te decía lo interno, ¿no? Porque muchos dicen, oye, los métodos. Le decía al Consejo, estoy de acuerdo en que lo debatamos, pero pareciera no haber una relación directa, porque en Baja California votan los militantes, ¿eh? Perdimos todo. Y en Guanajuato, en Yucatán y en Puebla, que son los tres estados que ganamos, los designamos. O sea, no parece haber una relación ahí. Sí, la desunión sí, pon tú el frente. Déjame entrar a lo que acabas de decir. Yo te decía ahorita, el ya gobernaron, no dieron resultados en el colectivo. Yo no lo creo, pero en el colectivo. A ver, el preámbito. Yo sí quiero hablar de esto. Si la gente quería un cambio, creo que nos hizo un terrible daño el que nosotros estuviéramos asociados con el gobierno. O sea, el pacto fue un error, el pacto por México. En términos políticos, de vista del ciudadano, yo sí creo que nos hizo ver como que no éramos una oposición. Y yo voté a favor, ¿eh? Y creo que eran correctas las acciones legislativas que se hicieron y lo volvería a hacer. Pero sí creo que hubo un costo político de cara al ciudadano, en términos de son lo mismo, están cogobernando. Pero esa es una alianza legítima que se hizo. Hay otras ilegítimas. Como el pacto que se hizo, por ejemplo, con algunos para designar a alguien que no cumplía el perfil en la INEGI. O como aquellos que andaban defendiendo, tratando de que el PRI saliera con la suya de poner al fiscal carnal. O como los acuerdos políticos hicieron para lastimar a nuestro candidato, políticamente, entre el PRI gobierno con algunos actores principales del PAN. O sea, que llega al extremo de hacer hasta llamados para votar por alguien más o uno entrenar ahí al contendiente. Es decir, pasó eso. ¿De quién estás hablando? A ver, no quiero profundizar yo la división, pero está eso, pues. Lo que quiero es que no debe volver a pasar. O sea, el que está en el PAN tiene que estar en el PAN. Pero no es culpa de los que están en el control del PAN, que no negocian, no dan espacio. ¿No fue el resultado, vamos a poner un término técnico, de la gandalle del grupo de Anaya y su gente cercana? Primero no comparto que haya existido una gandalle. Te voy a decir por qué. Otra vez. Nosotros tenemos tres años en la dirigencia. Hubo elección en el 16, en el 17 y en el 18. Se construyen historias, ¿verdad? Bueno, en el 16, pues, ustedes han visto cómo tenemos debates intensos con algunos gobernadores. Muchos de ellos propuestos por nosotros. Pues, ¿dónde está la gandalle? Ya sabíamos que no eran del equipo político. Quien nos compitió en la dirigencia, Javier Corral, fue propuesto por nosotros como candidato. En fin, o sea, creo que no se sostiene. ¿En la presidencial no pasó eso? Bueno, yo en la presidencial te puedo decir que estuve en una mesa platicando con la gente de Margarita Zavala y les garantice que iba a haber votación de militantes. Ah, ¿que quisieran otra cosa? Pues, era al revés, ¿no? Y iba a haber elección de militantes. Pero dicen, hoy decía en una entrevista Gil Swartz, que en el fondo, lo parece Roberto Gil, que en el fondo se robaron ya el padrón y pues no hay forma de... Pues, yo creo que es muy conveniente cuando a lo mejor no se tiene el respaldo de la militancia decir eso. Es como si hoy me quejara de que hay muchos electores en el Estado de México. Pues, sí. Sí hay muchos electores en el Estado de México. Hay mucha población en el Estado de México. Voy a ir a una elección, pues, van a votar los que viven ahí, ¿verdad? Bueno, en el PAN es similar. Si es un proceso de ingeniería y transparencia con huella digital, hoy está, digamos, más limpio que nunca. Oye, que tienen afinidades, pues, sí. Digo, es normal en un organismo, político. Escuché decir muchas cosas. Por cierto, no estuvo presente. Algo que sacó Carlos a relucir y que me parece central es que al ustedes jugársela en favor del pacto e ir con el PRI a las 12, 14 reformas estructurales importantísimas, había problemas, sí. Había el problema de la identificación con el PRI y el PRIAN. Pero también había beneficios. Es decir, gracias a esas reformas, ustedes podrían haber salido a decir, señores, los precios en telefonía han disminuido tanto en el X, Y, Z. Había resultados. Mi impresión es que no pudieron tejer esa sana frontera entre decir, señores, nosotros participamos aquí, usted se está beneficiando de esto, ustedes se están beneficiando de 12 años de gestión panista donde hubo estabilidad económica, pero tenemos nuestras diferencias con el PRI. El momento en que el discurso se radicaliza y Ricardo Anaya hace del PRI el peor enemigo, pues en ese momento todo se confunde porque entonces quiere decir que esa alianza no era... Los de frutos. No los frutos. Presidencia hizo lo propio, Presidencia tampoco supo defender lo que había... Difiere un poco, deja de darte un punto de vista. Primero, reitero que creo en las reformas hechas. Yo fui legislador, fui miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, me tocó ser parte del debate y construcción en muchos de los casos y creo que eran reformas que se necesitaban para el país. Oye, ¿se puede mejorar? Sí, claro. Pero volvería a votar, es lo que te quiero decir. Sí creo nada más que en términos prácticos la gente dijo son lo mismo, pues están cogobernando. Y con mucha astucia el presidente electo generó esta idea del PRI que creo que en ese capítulo era legítima. Arriba de la mesa, un pacto, digamos, legislativo positivo para el país. Yo no creo que eso es lo que más daño nos haya hecho. Sí creo que nos generó esta idea de ah, caray, pues medio son lo mismo. Creo que lo que nos vino a hacer un daño, digamos, ya más profundo, fue acciones no legítimas, no confesables, que se hicieron en conjunto por liderazgos del PAN, que llegaron al extremo hasta pedir el voto por la oposición. Yo creo que, perdón, por el partido en el gobierno, yo creo que eso está mal. O sea, no veo ningún motivo por el cual. Pero la pregunta de quién es responsabilidad de eso. Yo creo que todos, pero de eso de que el que la hizo. Pero no había formas políticas de incorporarlas. No, sí lo había. Sí lo existía. Había diálogo, hubo candidaturas. Digo, pues puedes ver, ahí está. Pero platiquemos un poco de lo que viene. Normalmente hay que recordar que tú estás ahí. Lo que quiero, termino y nomás, déjame así especificar muy bien esto. El PAN tiene que ser congruente entre lo que dice y lo que hace. No puede estar diciendo, está mal esto, la corrupción, la justicia que no es imparcial y demás, y luego estar queriendo ayudar a que se imponga un fiscal carnal. Ese problema genera hacia la ciudadanía. ¿El PAN lo hizo o no lo hizo? Algunos actores, sí. Pero eran los disidentes del PAN. Sin duda, y está mal, y eso es lo que digo. No nos quiere decir los nombres, pero no los vamos a profundizar ahora. Al futuro, al futuro. Ahí están esos sectores medios. Yo no puedo imaginarme un país que no tenga un partido de centro-derecha. Claro. No lo puedo imaginar. ¿Por qué? Pues por la evolución sociológica, como decía Carlos hace un momento, de nuestro país. No todo es morena, no es posible. Esto fue una ola brutal, pero los espacios están ahí. Ahora, ¿qué novedades les pueden plantear a los planetas? Ahora, pero tenemos que hacer un corte. Vamos al corte y regresamos. Con gusto. Vamos al corte, ahorita venimos. Vamos al corte, ahorita venimos. Vamos al corte, ahorita venimos. Vamos al corte y regresamos. Vamos al corte. A ver, regreso con mi pregunta. Hacia adelante, ¿qué pueden ustedes ofrecerle a los jóvenes? La mayoría de los electores son jóvenes, son jóvenes, necesito, de estas clases medias emergentes y crecientes, que les pueda ser atractivo votar por acción nacional. Sin el tinte, digamos, yo creo, sin el tinte religioso, porque muchos de los partidos de centro-derecha han ido, no te digo que guardando, pero sí bajándole la tonalidad, porque la sociología también te dice que la gente cada vez no quiere tocar esos temas. A ver, avanzan obviamente el país en sí mismo, los ciudadanos en su pensamiento y también los partidos. Pero sí somos un partido, digamos, de ideas conservadoras en términos, por ejemplo, de familia. Creemos en ellas, y yo creo que hay que decirlo abiertamente. México necesita también ese tipo de visión, y lo creo yo. Esa es mi opinión, al menos en lo personal. Mira, yo creo que hoy la respuesta a la pregunta de cómo le es más útil a México el Partido de Acción Nacional, creo que es bien sencilla, y coincidimos también en el Consejo Nacional en ella. Es siendo, asumiendo su rol de primera fuerza política de oposición en el país. Todo país requiere una oposición fuerte. Es sano, pues, que existan contrapesos. Yo entiendo cuando digo ello, oye, pero qué contrapesos si no te dan los números a ti mismo, solo en los congresos. Bueno, por muchos años al Partido de Acción Nacional no le dieron los números, y sin embargo fuimos parte fundamental en la creación de distintas instituciones o modificaciones legales en el país. Creo que lo podemos hacer si planteamos las ideas claras. Yo creo que era un mundo muy distinto, porque era un PRI sin legitimidad. Y Morena tiene una legitimidad democrática horrenda, y puede aplanarlos en el Congreso sin que ustedes puedan ni mover la manita. Bueno, pues ahí nos van a ver en el debate. Primero, si se puede construir, ¿no? No tienen el número mágico de las dos terceras partes tan cerca de, pero no lo tienen, si se puede construir. Pero segundo, yo creo que cuando tienen la razón tarde o temprano, más con el acceso que tienen todos los ciudadanos hoy, pues les cambia el ánimo así, ¿eh? No se les olvide este dato. Hace dos años, yo de veras lo quiero puntualizar, tuvimos la mejor elección en la historia del PAN. Sí, la política es muy cambiante. Por eso. Tienes razón en eso, pero hoy están a la defensiva. Hay estados donde hace un año se ganó y hoy se perdió. Pero yo lo que te digo es nada más agua seco. A la parte, digamos, más como coyuntural. PAN, oposición firme, congruente, con carácter, con valor. Presidente del PAN saliente, porque tú estabas para terminar un periodo. Es correcto. Fui electo en la fórmula con Ricardo, entro de interino y luego me vota el órgano máximo para quedarme y terminar. Y tienes que terminar, te vas de senador y ahora hay una sustitución. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo va a ser? ¿Qué podemos esperar? Acaba de iniciar en este mismo Consejo Nacional. Se conformó un órgano interno que es autónomo, lo vota el Consejo Nacional, una comisión electoral. Es decir, los responsables de la renovación no es la dirigencia, es este órgano. Lo preside Cecilia Romero, que ha sido la única presidenta mujer del Partido de Acción Nacional. Creo yo que tiene la credibilidad al interior del partido de que suficiente como para garantizar que va a ser un proceso transparente y equitativo. Y esa comisión va a organizar el proceso. Yo lo decía en el Consejo este sábado. Ojalá encontremos en estas semanas, previo a la convocatoria, previo a la convocatoria. ¿Cuándo la convocatoria? Bueno, ellos la definirán. Tiene que ser este semestre nada más la elección. Encontremos consensos. Yo sí creo que al partido necesita unidad, necesita reconciliarnos. Sí lo creo. ¿No va ni una elección? Ojalá exista consenso, pero también no hay que tenerle miedo a la democracia. Pues que voten los panistas y elijan qué partido quieren de cara al futuro. Yo creo en ello. Por eso entré al PAN. ¿Esa comisión va a decidir si se va por una vía el consenso o se va? No. ¿Va a haber elección en el PAN? ¿Va a haber elección? Simplemente, pues, si se hace el trabajo político y hay un consenso, por ejemplo, si hay un solo candidato. Pero si no, no hay que tenerle miedo. Pues hay que ir a la elección y votar. Es más, a ver, me aventuro rápido a decirles dos cosas positivas que le veo a Andrés Manuel ahorita, al día de hoy, y también tres negativas muy rápidas. Positivas. Parece estarse preocupando genuinamente por mandar mensajes que den como certeza económica. O sea, están tranquilos los mercados, han recibido bien. Bueno, es más, hasta mensajes positivos tenemos en los principales indicadores. Y sí creo que hay una preocupación genuina de parte del gobierno entrante de mandar esa tranquilidad, esos mensajes. Qué bueno que así sea. En el TLC se está respetando la negociación y puedo poner otros ejemplos. Bueno, en términos de paz, no compartimos esta idea de la amnistía, pero sí se ve una ofensiva tanto de la ministra, futura secretaria de Gobernación, Sánchez, como del futuro secretario de Seguridad Pública, Durazo, de estar mandando los mensajes de que es real el intento de recuperar la paz. Qué bueno por México. Todos los gobiernos dicen que lo quieren hacer. La pregunta es cómo. Sí, pero se ven, digamos, ocupados en ello. Yo te diría... ¿Te gusta que se entretengan? Bueno, los veo, vamos a ver si se traducen en algo positivo, pero los veo genuinamente metidos en el tema. No comparto lo de la amnistía, daremos el debate. Bueno, eso en positivo, para que vean que tenemos la madurez. Pero en negativo, lo que acabas de señalar, Carlos, es terrible, es terrible que el presidente electo, por más votado que esté, por más legitimado que esté, diga, no, no quiero una Fiscalía General Autónoma Independiente de Partido, no me importa, me pueden criticar, pero yo voy a insistir en mis tres propuestas, que son subordinados o cercanos, y háganle como quieran. Es increíble. Está muy mal. O sea, no es porque sea el país, está mal que esté haciendo eso. Bueno, uno. Dos, está terrible lo que está queriendo hacer con los coordinadores estatales. A ver, a mí no me vengan con el cuento de que, no, no se vulnera la Constitución, porque está prohibida las figuras intermedias políticas, digamos, porque es administrativa, son políticas, por favor. O sea, tan es política que a los que están nombrando son, en general, a los derrotados por el gobernador en turno o el que se presume como sucedió. Bueno, y el Estado de México es el más visible, del más argentino. Y este Jalisco. En el que tú vayas. De todos los partidos, pues. Está mal. O sea, es un mensaje, primero, de querer controlar políticamente todo el país. Pero, de voracidad. Segundo, desplazar a los gobernadores. Los gobernadores son tres, es voraz. No, o sea... O sea, todos los candidatos de los que se ha hablado son gente muy cercana a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, fiscalía, el mensaje político de dominio total y desplazamiento con los coordinadores. Y tercero, algo que ya pasó, digamos, en los medios, pero que sí te muestra ese talante autoritario, así lo digo, ¿eh? Fue la reacción de Andrés Manuel, presidente electo ya, a un órgano autónomo que acababa de organizar la elección, donde ganó, por cierto. O sea, no era electo en ese distrito, pero... Bueno, no era, pero... ¿Virtual presidente? El ganador de la elección. Diciendo, ante un evidente mal manejo de un fideicomiso, por Dios, pues ahí están los nombres, los retiros, los videos, todo, diciendo, no, me le pongo enfrente con toda mi credibilidad, con todo el peso de los votos y me le echo al órgano electoral. Muy mal. Muy mal. O sea, muy mal, porque lo que te dice es que se va a imponer. Bueno, ahí va a estar el pan para defender a los ciudadanos cuando quiera hacer algo así abusivo. Pero veamos que es la gran pregunta, si les dan los votos. Porque como tú dices, no tienen para bloquear una reforma constitucional. Solos, ¿no? Tenemos que tener la habilidad de construir y... ¿Con quiénes ves esa constitución? ¿Tú te vas al Senado? Sí. ¿Con quiénes ves en ese órgano? No te diría de partido solito. Yo creo que el dato es por tema. No me imagino un bloque, digamos, estable siempre, ¿no? Por tema, defender la causa. Y ahí sí el llamado va a ser a que los senadores en lo individual y los diputados en lo individual defiendan al país. A ver, en tres años va a haber elección otra vez. Yo creo que ojalá y lo haga bien el gobierno, sin duda alguna, porque no debe ir bien al país. Pero creo que con estos mensajes que estoy viendo de autoritarismo no va a ser así. Y creo que el ciudadano hoy rápido castiga o premia en base a ciberresultados, ¿no? Pues muy bien, Damián. Mil gracias por haber estado aquí. No, hombre, pues tengo encantado. Nos veremos para darle seguimiento al asunto, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Damián, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a usted. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Primer Círculo